Muy, muy, muy buenos días en esta hermosa mañana. Fíjense que, pues bueno, ahí va un mototaxi. Estamos en México nuevamente. Nos vinimos el día de ayer. Más bien no, nos vinimos el día viernes. Entonces salimos desde nuestro rancho hasta la ciudad de Nuevo Laredo. De Nuevo Laredo agarramos un autobús y nos vinimos a Monterrey. En Monterrey nos quedamos en un hotel el día viernes por la noche. Y ya en la mañana, a las ocho de la mañana, agarramos nuestro vuelo hacia la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México a Huatulco. Y ya en Huatulco pues rentamos un carro y nos vinimos. Llegamos aquí ayer como a las siete de la noche. Ya estaba oscuro. Y pues bueno, gracias a Dios que nos trajo con bien. Y pues bendito nuestro Dios que nos permite estar aquí una vez más. Fíjense que yo tenía vacaciones desde el año pasado. Pues para ir a otro lugar teníamos pensado mi esposo y yo. Pero sucedieron algunas cosas que después, verdad, luego espero contarles. Y pues decidimos cancelar, cancelar ese viaje. Y dijimos, bueno, pues vamos para la casa, vamos para Oaxaca. Y entonces estamos acá. Nos levantamos súper temprano. Les voy a mostrar cómo es que está la casa. Está súper, súper, súper empolvada y con tantas cosas, ¿no? Ahorita me encuentro en la casita número uno. Bueno, fíjense que ha llovido bastante, bastante, bastante por acá. Y pues bueno, este, buenos días. Ha llovido bastante por acá. Y ha nacido, este, ha salido mucha agua, ¿verdad? De los cerros. Y es lo que está corriendo por aquí. Y pues bueno, no creo que hagamos muchas cosas el día de hoy. Y entonces hay que descansar. Es súper temprano. Pero pues bueno, vamos a ver qué es lo que podemos hacer el día de hoy. Y pues yo les grabo, ¿verdad? Lo que andé haciendo. Entonces, pues acompáñenme estos días a estar por acá, por Oaxaca. Yo no me, anoche nos bañamos. Y pues no me he peinado. Pero así voy a andar el día de hoy. Porque la verdad que no, no tengo ganas de, pues de arreglarme ni nada de eso. Entonces, pues ahí vamos a andar así como, pues como andemos, ¿verdad? Entonces, pues acompáñenme estos días a estos vlogs que espero estar grabando diario. A ver qué hacemos, ¿verdad? Entonces, pues quédense aquí conmigo. Y pues miren, así encontré aquí. Con bastante, bastante, bastante polvo. El zinc está goteando. Ahorita va a ver mi esposo. Ayer ya tiré esto. Lo que saqué. Todo esto es de mi suegra y se lo voy a llevar. No recuerdo si estas son mías, las verdad, o son de mi suegra. Lo voy a preguntar. Estas de madera, sí. Todavía tengo tenedores y cucharas que traje. Estos sazonadores, bolsas todavía tengo. Hay bastante, bastante, bastante polvo. Pero bueno, miren. Mi suegra está usando ahorita nuestro refrigerador, nuestro mini refri. Porque el de ella lo están componiendo. Entonces, está bien ya que nosotros solamente vamos a estar aquí algunos días. Déjenme le bajo un poquito aquí a la tele para decirle. Lo bueno que todavía tenemos internet. Pero bueno, miren, llegamos y pusimos todas nuestras cosas aquí que traíamos ayer. Esto que me ha regalado mi hermana Ale, wow, me ha sacado en serio de bastante apuro. Y pues esta ya me la había dado ella. Y me la traje así y le he dado bastante uso en serio. Entonces, pues bueno, esto por eso está así. Trajimos nuestras Biblias. Como ustedes saben, pues nosotros, verdad, siempre acudimos a la iglesia. Este es del señor Rubén. Me imagino, ahorita lo vamos a entregar. Este es de mi suegra. Y pues bueno, utilizamos esta cama ayer. Nada más que miren este. Voy a tener que traer una cortina de allá o unas persianas. Estaba caliente, pero fíjense que nuestro ventilador sí nos hizo justicia. Pues disculpen todo el mugrero que hay aquí. Todo eso es de la cama que estaba ayer y pues lo quité para poner limpias, nuevas. Nuestros propósitos en este viaje es poner esto, poner este zinc. A ver si podemos ver si nos pueden, este... ¿Cómo se dice? Poner un cáncer, un vidrio, un... Aquí. Y pues bueno, así está por aquí. Y miren, así está. Hay bastante, bastante, bastante polvo. Pero bueno, ¿no? Hay de, ¿cómo se dice? De zacate o todo eso hierba montada allá. Y pues miren, nuestro zacate está súper, súper, súper verde ahorita porque ha llovido. Ahorita les voy a mostrar que ha nacido agua. Miren por allá. No sé si alcanzan a ver. Pero no ha parado, dicen. Está día y novenos. Ahorita les sigo mostrando lo que vamos a andar haciendo el día de hoy. Miren, este es el que traje para poner en el baño de la casa 2. Es así. Pero yo no sé por qué pensé que era negro. Y miren, es dorado. Entonces me gusta que haya hecho eso. La razón por la que pensé que era negro es porque aquí en la cocina, no sé si ya les habíamos mencionado o no, pero voy a poner negro con dorado. Entonces, como estas las traje de la casa, miren qué tan sucias están. Miren. Las voy a limpiar. Pero, por ejemplo, como estos banquitos los voy a dejar negro, entonces ese lo voy a tirar porque está quebrado. Miren, ya no tiene, ya mi esposo trató de ver si tiene compostura y no, no tiene. Pero miren, ya este barrí. Este, voy a hacer esta área de aquí. Entonces, este es el que traje de allá. Lo compré en Amazon este el año pasado. Y bueno, entonces ya nomás me va a faltar uno para la casita número uno. Que es el, bueno, aquí también ya saben que desde temprano anuncian en la bocina del pueblo. Y estaban vendiendo barbacoa, miren, de resto. Yo la voy a probar, pero no, ojalá y me guste. Más que miren, compraron un kilo de tortillas y es mucho para mi esposo y para mí. Pero bueno, lo que quiero ver es esta. Miren, está, está muy bonito, la verdad. ¡Ah! 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 Está quebrada esta, miren. No sé si lo pueden ver de aquí. Está quebrado. Pero bueno, ojalá y no. ¡Way! O es a la que le pegué. No creo que le pegué a esta, ¿verdad? Bueno. Esto es basura porque miren, nada más está acumulando arañas y... Entonces, este va a ir... Va así. Sí, miren, va así. Nada más que este va a tener que tener mucho cuidado porque es la que está quebrada, miren. Pero no traje focos. Entonces voy a ir a comprar unos más de rato que vayamos para Juchitán. Bueno, miren, me preparé un saco. Pensé que estaba grabando, pero no se estaba grabando nada. Está muy rica de ver a la carne. Entonces, provechito si ustedes están comiendo, almorzando o cenando. Miren qué crecido está todo esto. Me impresiona ver qué tanto ha crecido el pasto. Miren, se ha expandido bastante. Si esa es la palabra. Miren cómo está de lleno aquí. Estas son mandarina mixtas con limón. Miren, está lleno mi árbol. Este es mango. Pero no es temporada de mango, creo. Y bueno, déjenme les muestro cómo está por aquí. Nuestro pozo de agua está saliendo, pero bastante. No para, miren. Con las lluvias no para de salir el agua. En estos días vamos a ver si podemos, este, pues, ¿cómo les puedo decir? Cortar todo el pasto. Pero miren qué bonito está. Y de allá, a ver si les grabo ahorita de dónde es que está naciendo el agua. Miren. ¿Se fijan? Por eso es que está todo súper verde por aquí. Ahorita les grabo. Miren, de tanto que, de tanto que bajó el agua, de tanta lluvia. Miren cómo abrió aquí. Miren. ¿Se fijan? Pero nuestro pasto, pues, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va creciendo. Nomás que ha llovido demasiado. Antonio y Marquitos, ya este, miren, limpiaron un poco aquí, todas estas ramas. Pero, no sé qué tipo de árbol será este, miren. Tiene como, qué será, como un tipo de hojitas diferente. Ahorita a ver si les puedo grabar ahí de dónde está saliendo el agua. Pues, ahí disculpen el vidrio que tan sucio está. No pude grabar porque estaba una señora con un niño agarrando agua de ahí de dónde estaba, de dónde está saliendo. Pero, tal vez de venida. Ahorita vamos a bodega. Y es domingo, como les comentaba. Entonces, pues, no creo que estén muchas cosas abiertas. Pero vamos a ver, a ver si están. Vamos a buscar unas sillas. Es lo que queremos comprar, ya que andamos por acá. Miren, llegamos aquí a comprar este que es tepache de piña. Acá están vendiendo, creo que piña, y es lo que le voy a decir al señor. Miren, él corre de un lado para otro. Creo que son los mismos, podría ser. Este lo van a echar uno con chamoy Miguelito y otro normal. No preguntamos en cuánto estaban, pero ahorita, ahorita vemos. Dime qué, si está rico o no. Ese es el de Miguelito. Ah, bueno, y este es tepache normal de piña. Ahorita vamos a ir allá con el señor, a ver. Eww. Eww. Nores Antonio me ha pedido uno normal y uno con Miguelito y chamoy. Pero le gustó más así. Y entonces le dijimos al joven que si por favor nos daba, nos echaba aquí. Y ya, pues nos echó. Dice Antonio que está muy, muy, muy rico. Yo ya lo probé. A mí nunca me ha gustado el tepache, la verdad. Este, mi papá también lo ha hecho antes. Y pues no. Yo traigo aquí mi yeri, pero anduve buscando té para hervir. Té negro ahí, este, en bodega. Y pues la mera verdad no lo encontré. Pero, pues bueno, ya vamos de camino a casa. Miren, siempre les hago esta toma porque la verdad que no me canso nunca de ver qué tan bonito están, este, pues, estos enormes cerros, estas montañas. Y, pues bueno, aquí vamos. No hemos hecho nada de lo que dijimos que íbamos a hacer. Pero pasamos a comprar un pollo asado porque la verdad que, pues ya hacía hambre. Voy a hacer unas flautas con ese, con ese pollo. Y, pues bueno, miren, estos son los famosos mototaxis que, que les, les he grabado. Hacen lo que les da su regalada gana. Miren, por ejemplo, ese está parado ahí. Y, pues, no hay poder humano de que nadie lo mueva, ¿verdad? Entonces, este, nosotros vamos, vamos a la casa. Y, bueno, como ustedes ya saben, no puede faltar el ganado que está cruzando la, la carretera. Dios de mi vida. A ver si. Ellos no se mueven, ellos están ahí. Ay, 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 ay. Ay, 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 Antonio. Miren, miren ese toro, inmenso. Chicos, ya no pude grabar porque vinieron mis amigos, Misa y Karina. Y, pues bueno, miren, nos trajeron plátanos. Estos los habíamos comprado cuando fuimos a bodega. Pero, miren, nos trajeron bastantes. No más que mi esposo, Antonio, llevó para mi suegra y cortó todos estos. Estos que, si no me equivoco, es pita. Ay, tal vez estoy diciendo algo equivocado. Pero dicen que es muy rica. Entonces, también mi esposo lo llevó porque no, no lo vamos a comer. Y, pues, bueno, yo no lo voy a consumir. Pero mi esposo dijo, no, estos sí los dejo aquí. Ya habíamos comprado estos. Entonces, fíjense que hicimos taquitos dorados con un pollo que compré. Quedaron algunos pocos aquí. Hicimos, esta salsa ya venía con el pollo que había comprado. Y hice una ensalada. Entonces, comimos súper, súper, súper rico. Por acá, miren, hicimos también un arroz. Lo hizo mi amiga Karina. Y, este, bueno, ahora voy, puse la lechuga aquí porque fíjense que hay muchísima mosca. Entonces, ya cerré las puertas. Pero como estaban ellos aquí, estaba caliente, pues las tenía abiertas. Todo esto es basura que voy a sacar. Creo que pasa la basura el miércoles. Entonces, esto desde mi suegra, como les dije, se lo voy a llevar. Este es basura. Miren, hay mucha mosca. Y, este, voy a enjuagar esta para lavar estos trastes que fue lo que utilizamos ahorita. Y acomodarlos aquí. A ver si los puedo tapar. Este, miren, compré también para hacer pancakes. Pero, pues no compré ni mantequilla ni honey o syrup, ¿verdad? Entonces, voy a ver a ver si hay aquí, este, con la señora Estela. A ver si ella tiene. Y, bueno, aquí había guardado toda la vajilla que yo traje en diciembre. Y es lo que voy a hacer. Voy a guardar todo esto, miren. Aquí eché en esta bolsa todo lo que había traído de allá de mi casa. Este, pero voy a, voy a guardarlo. Miren, tengo todo esto, lo traje de allá. Ya, esto lo compré ahorita para que pudiera yo hacer el arroz. Este, mañana voy a hacer una sopa. Y, pues, bueno, voy a limpiar todo esto de aquí. Entonces, ya por eso ya no, no hicimos nada. Pero mañana, este, Antonio va a empezar a hacer la mesa y yo les grabo. Muy buenos días, les saludo una vez más. Fíjense que ayer ya no pude, este, cerrar porque ya no continué grabando. Este, y, pues, ya, ya no, ya no grabé. Este, nos metimos a bañar, lavé todas las vasijas. Y de ahí, este, nos acostamos, nos dormimos súper temprano. A las seis de la mañana ya estábamos despiertos. Ahorita son las ocho o dos. Y, este, entonces vamos a ir a buscar algún lugar en donde almorzar. La verdad que yo compré para hacer hot cakes o pancakes, como les dije ayer. Pero, eh, no compré mantequilla. Y, aparte que, este, queremos ver. Mi esposo ya se anda, este, echando para atrás en hacerme la mesa. Dice que, pues, que la verdad a lo mejor quiere ver si vamos a ir a comprar unas sillas. Si el señor nos puede hacer una mesa, pero, eh, yo quisiera que la hiciera Antonio, ¿verdad? Entonces, pero vamos a ver, eh, no he guardado nada y ya no compré hielo ayer. Entonces, todavía traigo, este, fresco aquí en mi vaso el agua, pero ya no tengo nada de hielo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Eh, eh, es continuación del día de ayer, porque, pues, ayer ya no, no pude grabar muy bien. Pero eso es lo que, lo que vamos a hacer. Yo les muestro aquí, eh, las cosas que andemos haciendo por acá. Me encanta cuando cerramos nuestra, nuestra casa. Uno, con esta mega llave, miren. Ya sé que ya les mostré aquí ayer, pero, wow, miren. Cómo está corriendo toda esta agua. Este, miren, saben lo que estamos viendo es que está, este, manchándose la casa de la parte de, de abajo. Eh, creo que es la lluvia, ¿verdad? La que hace que, entonces, pues, vamos a ver. Pero, miren qué bonito está creciendo el pasto. Bueno, pues, miren, llegamos aquí una vez más. Eh, siempre está muy rico, miren, y está muy limpio. Tienen ya estas salsas, y está súper, súper, súper limpio. Está aquí en la carretera, y, pues, bueno, yo pedí un agua de jamaica y unos chilaquiles. Wow, miren nada más mi comidita. Esto es mi comida. Voy a mostrarles. Antonio pidió, este, huevo con tocino. Y le trajeron frijolitos negros y queso, y pidió café. Entonces, ahí hay tortillas y salsitas también. Provechito. Miren, eh, hemos llegado aquí ya al centro, o más bien a Cuchitán. Y tenemos la estación cristiana, pero escuchen. ¿Qué tal signo de ahí? Es en Zapoteco. ¿Qué está diciendo, Antonio? Que, este, que él murió, el señor murió. Ajá. Y que su tumba está vacía, y que está en el cielo. Y toda la gente que, que le siga, que va a estar un día con él. Uh-huh. En Zapoteco, cantos en Zapoteco. Y, pues, bueno, aquí ya estamos. Háganme cuenta que es como la India aquí. Aquí, aquí, cruzese quien puede. Ahorita sí, porque hay aquí luz, semáforo. Pero, ahorita llegamos a una parte ahí donde no hay. Y, bueno, cada quien hace lo que, lo que puede y lo que. Pero, miren, ahí está. Miren, volvimos a llegar aquí con el señor. A ver en cuánto están las sillas. Llegamos ahí a ver lo de las sillas. Y, bueno, dice que no tienen sillas ahorita que le llegan hasta el jueves. Y las ensamblarían y las tienen para el, para el viernes. El asunto es que esa que tienen ahí, la grande, que les mostré ahorita, está en 780 pesos. Pero, la verdad que yo no quiero pagar 780 pesos porque necesitamos 8 sillas. Entonces, quiero de la más económica, una que fuera más económica. Y están en 250 pesos. Entonces, pues, se me hace razonable. Pero, pues, no las tienen ahorita. Vamos a ir a otro pueblo a ver si encontramos otro lugar de, de maderas. Este, y ver, a ver si encontramos las sillas. Vi un mueble ahí que estaba, que me gustó, pero... Estaba en 2,800 pesos. El asunto es que lo tienen que elijar. Y yo no sé por qué no los tienen listos, ¿verdad? Porque, pues, nosotros no tenemos tiempo como para esperar todo eso. Entonces, pues, vamos, vamos a ver. Vamos a otro pueblo a ver si encontramos otro lugar. Miren, esta persona con su carretón. Y este amigo de acá también, miren. Se saludaron los dos. ¿Qué creen? Encontramos estas aquí en Espinal. Están igual a 250 como allá con el señor Javier. Pero allá no las tienen. ¿Cuál es su nombre? Este, Manuel. El señor Manuel sí las tiene aquí. Entonces, ¿cómo ven? Miren, están chiquitas. Pero, están bien porque, pues, para que no tomen tanto espacio. Él aquí tiene camas y también está haciendo mesa. No más que la mesa, pues, sí la vamos a hacer nosotros, ¿verdad? Bueno, Antonio. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Cómo ves, Antonio? Fíjense que se le anda haciendo a Antonio, ¿eh? Porque ya me está convenciendo de comprar esta mesa. Es para 8. Lo único que, miren, está, no está ancha. O sea, está angosta. No más es de 80 de año. Es de 80. Pero, miren, está buena. Lo único. Miren, aquí nos enseña el señor de 80. No más que no estará rústica. Le digo, Antonio, que tal vez le podemos dar algunos golpes. Como con cadena o algo. Y puede hacerse ya más. Y ya con él la mancha que le vamos a poner, pues, sería más. ¿Qué opinan ustedes? Nada más que éstos, miren. Los quisiera más anchos. Pero, dice el señor que ya vienen así como pre. Y él ya nada más las ensambla. Ay, 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 ay. Las sillas sí nos las vamos a llevar. Miren, si nos decidimos. Vamos a comprarle la mesa y las sillas. Nos las da en $3,000 pesos. ¿Como cuánto es? Ah, $150 dólares. Es como $150 dólares. Está súper bien. Este. Ay, Antonio, desde la mañana me dijo. Este. Oye, sí, sí, la compramos. Y yo, ah, Antonio, hazme la mesa. Y ahorita como que se le hizo, ¿verdad? Dios escucha. Escucha la oración. Pero no está bien. Está bien en un futuro, ¿verdad? Este. Como dijera mi amiga Gris. Por ahorita iban a pasar 10 años. Pero vamos a. Vamos a ver cómo la podemos nosotros hacer a nuestro estilo. Y, bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer. Es buscar quién nos rente una troca. Porque, pues, nosotros tenemos este carro. Y luego es rentado. Y, pues, para no andar haciéndola de malas. Yo creo que es aquí menos. Vamos a ver quién nos renta una troca. Para venir en una hora y media por la mesa y las sillas. Hemos llegado a la tienda favorita de Antonio. Al Sherwin Williams. Este, vamos a comprar un stain. Y también, este, miren. Está este perrito ahí teniendo una buena vida. Un stain. Y también vamos a comprar algo para la polilla. Chicos, ¿qué creen? Era, es un Sherwin Williams. Pero automotriz. No vimos ese. Entonces, es solamente pintura para carro. No tenían, este, mancha. Pero sí pudimos comprar el protector de madera natural. Entonces, pues, en Comex nos dijeron que podemos, este... Nos dijeron que podemos encontrar esa cosa para la mancha. Entonces, vamos a buscar quién nos rente una troca. Y regresar. Porque el señor nos dijo que en una hora y media. Aquí hay un lugar donde también venden muebles de madera. Y queremos llegar a preguntar en cuánto cuesta. Es como una sala. Dos sillones de madera. Son rústicos. Miren, son estos de aquí. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver qué doble tiene. Miren, está este. Son tres piezas. Este de, como de tres, ¿verdad? Este de dos. Y este de uno en doce mil quinientos. Este, lo único que el color de stain, pues, no. No, no, no. Este, miren qué bonito está. Está hermosísimo. Pero, este es casi lo que no. Lo que no me gusta. Pero es, está muy bonito. Este, ¿en cuánto me dijo este? Este en veinticinco, miren. Serían las tres piezas también. Bueno, está bien. Me llevo ese para... Pero ese sería nada más este. Nada más tibia. Aparte, ya se llevaría a este el acabado. Fondo, brillo. O uno un poquito más económico, más directo. Nada más el acabado brillante. Sí. Ok, solamente voy a llevar este para ver si me gusta el... Ah, sí. Estos son los colores que tienen. Pero, bueno, yo quiero este y no lo tienen ahorita. Entonces... Bueno. ¿Cuánto tiempo tiene, oiga, vendiendo pollo? Porque, mire, es pro cortando el... Es profesional aquí. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Adelaida. Adelaida. Este, cortando el pollo. Miren. Es una profesional. Ya no les pude grabar. ¿Cómo es que fuimos por las sillas y la mesa? La verdad, porque fue circo, maroma y teatro. Pero, gracias a mi amiga Karina que me acompañó. Y, miren, pues, esta es la mesa. Fíjense que está bien. Yo quería que fuera un poquito más ancha. Pero podemos ver, a ver si Antonio le puede agregar madera. No lo sé. Y, pues, miren, sí quedo aquí, abajo del candelabro. Entonces, pues, necesitamos... Llegué a comprar esta. Esta mancha. Es gris perla, porque el que yo quería... Bueno, les grabé ahí, ¿no? Este, el señor no. No tenía ni uno ni del otro el que quería. Pero, anyways, este es el que compré. Y para protector de madera es el que le vamos a echar. Entonces, estoy contenta porque, pues, ya te he perdido. Tenemos la mesa. Y así, pues, ya cuando venga la gente, pues, a visitar o lo que sea, pues, ya podemos comer ahí. Como ya vieron, llegamos a comprar un pollo. Mi amiga Karina va a hacer un mole. Porque tiene pasta. Pero yo voy a hacer esta sopa de letra. Porque la verdad es que ya voy a tener hambre. Porque desde muy temprano comimos. Saben que le voy a echar este. Y voy a... Compré dos papas. Y le voy a echar una papa de este. Quedó el arroz. Pero fíjense que como no tengo refrigerador. Pues, no creo que ya esté bueno. Porque hace muchísima calor. Entonces, las vamos a llevar a los perritos. Bueno, pues, ya le eché. Ya se me andaba quemando. Voy a echar en este. Oigan, con una calor. Y yo haciendo sopa. Pero saben por qué es lo más rápido. Estoy utilizando estas porque... A ver, la verdad que como no compré este... Garrafón de agua en estos días. Pues, se me hizo más... Más rápido. No sé cómo decirles esto. Entonces... Bueno, ya nomás que hierva esto. Para digustar de esta sopita. Con esta calor. Como buena mexicana. Y ahorita les sigo grabando. Miren, ya quedó nuestra sopa. Nos hemos puesto debajo del abanico. Para que esté más fresco. Entonces, pues, provecho. Pues, bueno. Fíjense que aquí voy a despedir este vlog. Porque ya comimos. Estuvo súper delicioso la sopa. Voy a lavar estas vasijas. Miren, tengo estas vasijas que lavar. Pero... Fíjense que está lloviendo. Se vino el agua. Allá va Antonio. Va Antonio para allá. Porque... ¡Wow! Se vino el agua súper fuerte. Está lloviendo. Y hay unos truenos. Entonces... Y pues, había quedado con mi amiga Karina. De que íbamos a ir tal vez a cenar allá. O que ellos venían para acá. Pero bueno, con esta lluvia. Pues, no creo, ¿verdad? Lo que vamos a tratar de hacer. Es instalar esta. Es para allá. Bueno, tal vez lo dejo para mañana. Para grabarle. Pero... Aquí llueve y se va la luz. Es la cosa aquí en el pueblo. Entonces, pues... Mejor me voy a despedir aquí. Por si se va la luz. Ya no voy a poder despedir el vlog. Ya van a ser tres días. Entonces, pues bueno. Estoy contenta porque pudimos hacerlo de la mesa. Estoy súper sudada. Pero... Hasta aquí. Hasta aquí dejo este video. Dios les bendiga. Cuídense mucho. Y no olviden vivir un día a la vez. Gracias. Gracias.